Música Parada antes de ir a comer Opera es una pena porque La fachada principal está tapada Entonces no se puede ver bien Pero bueno Tiene que ser una parada obligatoria Ahora vamos a casa Yo creo que vamos a ir a McDonald's Y a comer rápido para ir a Versalles Por fin llegamos a Versalles Ha sido Horrible, pensé que no llegaba Teníamos a las 3 el billete Y hemos cogido el tren a las 3 Hoy acaba la vuelta Ciclista aquí Así que hay muchos metros cortados Y aún así no sé que ha pasado esta semana Que también hay problemas en los metros Y hay muchas vías cortadas Hemos cogido el metro Y hemos ido a la estación Donde el tren te llevaba a Versalles He cogido los billetes Y cuando hemos ido a la vía Estaba cerrada Entonces Nos han dicho que tenemos que ir A otra estación de metro A coger un tranvía Hemos ido Y No nos dejaban pasar Hemos enseñado el billete Que era a Versalles Y nos han multado Porque ese billete no era No sé qué tal Nos han multado Nos han metido una multa 35 euros por cabeza Así que ha sido horrible Entramos No contaba con ello La verdad Pero No nos han dicho nada No nos han escuchado La ciudad de Guadalupe ¡Gracias! 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 Y ahora volvemos a París. Ha sido una tarde horrible. Ya estamos cenados, duchados. Yo me he cambiado. Me he puesto este pantalón que tengo como desde hace cuatro años unas rebajas y le estreno hoy. Así que le tenía que arreglar y bueno, le ha arreglado y me encanta. Vamos a ir al Moulin Rouge y vamos a dar una vuelta por ahí y poco más, la verdad, porque mañana queremos madrugar para coger las entradas de la Torre Eiffel. Entonces la idea es estar allí antes de que abra. Creo que habrá las ocho y media, o sea que hay que madrugar para estar allí. Y nada, así que vamos a ver qué tal. Y acabamos de llegar a casa. Nada, hemos ido a hacerlo y ya. Queremos dar una vuelta por allí, pero tenemos el ticket del metro para viajar un día, entonces teníamos miedo a que dieran las doce y no lleguemos a casa y nos multen. Porque al bajar del metro para salir al Moulin Rouge nos han pedido el ticket para verificar que estaba bien. Así que no queremos otra multa, por si acaso. Así que nada, y bien porque ahora justo dos minutos antes de llegar a casa ha empezado a llover, pero horrible. Y nada, la idea mañana es levantarnos pronto para ir a la Torre Eiffel, hay que sacar las entradas. Entonces yo pensé que abría a las ocho y media, pero he visto ahora que abre a las nueve y media. Me parece un poco tarde, lo miraré. Pero la idea es primero ir a la calle, está la típica de la foto de la Torre Eiffel. Luego ir a la Torre Eiffel, luego tenemos el ticket para el crucero por el Sena, que lo haremos al bajar. Y luego pues tranquilamente, Trocadero, Arco del Triunfo, Campos Elíseos... Yo quiero ver un poco la zona de las tiendas, no me voy a comprar nada, pero sí que quiero sacar una foto a la tienda de Louboutin que está decorada. Y poco más, nos quedaría el Sagrado Corazón, que no sé si lo haremos por la tarde o al día siguiente porque está bastante lejos. Y alguna cafetería, así que quiero entrar, chula, y yo creo que más o menos lo tendríamos todo. Así que nada, me despido y mañana nos vemos.